Alguien va a comer rico el día de hoy. Sal, culantrito picado y listo. Re contraparadora. No saben cómo huele, ¿ah? Qué bueno que estoy cocinando, no es por nada. Cuando yo pruebo estos potajes, me envía a mi infancia. Qué rico el chanchito, Carmen, ¿ah? Si esto lo has cocido en mantequita, mantequita, ¿no? Los picantes. Con sabor a Perú. Este domingo a las 4 de la tarde. Gracias por ver el video.